buenas que tal hace tiempo que quería grabar un vídeo sobre cómo actuar en el veterinario un tema que a priori puede parecer un poco no sé si decir estúpido he intervenido un par de veces en consulta intentando ser lo más respetuoso posible con varias familias que se estaban poniendo muy nerviosas sobre la forma en la que estaba actuando su perro en ese momento y no entendían o no estaban valorando el nivel emocional en el cual ese perro estaba en ese contexto y en ese momento este no quiero que sea un vídeo sobre cómo acostumbrar a tu perro a ir al veterinario sino más bien sobre cuatro puntos que creo que hay que tener muy presentes cuando vamos al veterinario aún así aprovecho para decir cuando entra un perro a casa cuando adoptamos un cachorro es importante que nos acerquemos al veterinario una o varias veces para revisiones sencillas es decir para experiencias neutras o positivas en las que ese perro simplemente va allí le dan un par de chuches le miran un poco le manipulan de una forma cuando hablamos los educadores de manipular por si no se entiende siempre es levantar las patas manipular un poco ojos manipular un poco hocico manipular ver los dientes una inspección una revisión simple en algunos casos que también los hay en los que los cachorros o los perros tienen que visitar el veterinario varias veces y esas experiencias no son muy muy positivas o directamente son negativas son muy invasivas tenemos que manipular al perro de una forma muy invasiva tenemos que coger y sacar sangre de ese perro es importante generar otras buenas experiencias cuantas más mejor es decir que no os de miedo llevar al perro varias veces al veterinario y comprar dos tonterías sobre todo si ese perro ha tenido una intervención reciente o ha tenido unas experiencias que no han sido tan guays como podrían haber sido o no han sido tan guays porque no pueden ser más guays que también puede pasar quiero decir que le saquen sangre a un perro si no está trabajado y no le has expuesto varias veces a x tipo de experiencias es difícil que sea guay y aunque le hayas expuesto a esas experiencias tampoco lo va a hacer ultra guay que le saquen sangre o que le manipulen los ojos a un perro las orejas por regla general yo recomiendo trabajar tres cosas tanto en el veterinario como sobre todo fuera para aplicarlo en el veterinario en estos casos manipulaciones es decir habituar a tu perro a que las experiencias en las cuales tocamos patas tocamos orejas o ponemos al perro panza arriba o de lado etcétera etcétera van a ser positivas y van a suponer premios van a suponer caricias van a suponer cosas guays el tiempo en un veterinario o en otros contextos en los cuales el perro tiene que estar lo más tranquilo y lo más quieto posible es decir enseñar al perro a estar lo más calmado y lo más tranquilo posible en una situación sin expectativa o con baja expectativa en la cual no va a pasar o no tiene por qué pasar nada simplemente estamos ahí esperando y sobre todo no estamos esperando y luego suceden cosas negativas entiendo que en algunos de estos momentos van a haber experiencias que no tienen por qué ser lo más positivo del mundo porque es un veterinario pero por eso mismo las contrarrestamos entre comillas con otras que son positivas y en tercer lugar gestión de esos espacios espacios donde pueden haber otros olores otros perros otros animales etcétera todo esto si los lo hacemos desde una exposición controlada en la cual el primer día no estamos una hora y media esperando sino que podemos estar diez minutos o cinco minutos y nos vamos y otros ya estamos 20 y otro día nos cogen al minuto etcétera vamos a intentar que el perro se habitue a distintas experiencias así y con esto en mente os voy a explicar los cuatro o cinco puntos que yo creo que se suelen en los que se suele fallar más empiezo por una mala gestión del entorno este error muchas veces lo cometen los hospitales y las clínicas veterinarias más que nosotros pero nosotros tenemos que jugar con las cartas que nos que nos dan también y si no tenemos presente esto no podemos ofrecer todas las herramientas que en realidad tenemos para facilitar eso al perro por decirlo así cuando hablo con clientes muchas veces les explico los tres gradientes principales con los cuales contamos ante estímulos que no nos que no le molan a un perro vale o que no nos molan a nosotros que también puede ser en este sentido tenemos la distancia el tiempo de exposición y la intensidad de esos estímulos me gustaría hacer una fotografía del avión despegando mar es que te pasa tienes hambre sueño gases gases son gases son gases verdad no me nunca te lo había dicho antes pero yo no soy de altos vuelos que quiere decir vamos a vamos a verlos un poquito la distancia no nos da el mismo miedo un tigre a 200 metros que un tigre a medio metro verdad eso tiene sentido el tiempo de exposición si nos hemos expuesto a lo que sea a las arañas y tenemos fobia a las arañas pero nos hemos expuesto a una foto de una araña un segundo no nos supone el mismo repelús que si nos exponemos durante un minuto eso es el tiempo de exposición que puede ser una foto puede ser la araña en sí misma no pero el ejemplo de la araña lo uso para la intensidad no es lo mismo la foto de una araña la foto de una tarántula por ejemplo que una tarántula en esta mesa que yo tengo delante que no la veis pero tengo una mesa adelante podemos coger y aplicar lo mismo a una visita al veterinario verdad no es lo mismo ir a la consulta veterinaria y tener una consulta separada para perros y para gatos no es lo mismo tener una consulta veterinaria con 10 perros en la sala de espera que con otro perro en la sala de espera no es lo mismo estar esperando el repetido no es lo mismo 200 millones de veces 10 minutos que un minuto o 10 minutos que una hora entonces cuando vayamos a trabajar y habituar al perro o a la perra a esas experiencias es súper importante tener presente estos tres puntos vale incluso esperar fuera esperar en la calle entrar y decir oye he llegado avísame porque al perro no le no le sienta bien normalicemos eso porque me parece una gilipollez hablando claro pero que nos facilita muchísimo la vida no para evitar trabajar y que el perro se acostumbre a estar dentro pero quizás sí para gestionar seguidamente nadie quiere que castigues a tu perro y estas son las dos razones o las dos situaciones en las que yo he intervenido si tu perro está en un estado emocional malo para no decir un taco o tu perro lo está pasando mal simplemente en el veterinario a nadie le interesa que grites a tu perro que castigues a tu perro yo mientras grabo este vídeo a lo mejor luego lo consigo silenciar pero tengo a uno de mis perros ladrando por demanda de atención probablemente vale al cachorro pero no sirve de nada que digamos esto estoy en una situación totalmente distinta yo me pongo a gritar a este perro tendré que entender la conducta que se está dando ahí y tendré que actuar conforme al bienestar del animal que yo le grite que yo le suelte un sopapo que no lo no lo voy a hacer ni lo hago quiero decir a mí que me registren soy nada no beneficia en nada ni al perro ni a las personas que están viviendo contigo esa situación aquí la vergüenza el pudor tiene mucho que ver pero tenemos que entender que no nos ayudan en un carajo además los perros como decía rajoy la broma está tonta como los catalanes hacen cosas también no igual que yo soy catalán y hago cosas son emprendedores hacen cosas pues los perros también hacen cosas hacen cosas en el día a día y hacen cosas en el veterinario y porque tú quieras que tu perro esté totalmente quieto y como un dalmata de cerámica en el veterinario eso difícilmente va a pasar si tú tienes un buen trabajo hecho detrás que ahora voy a ese punto es una cosa pero si tú no has trabajado en absoluto y estás exigiendo qué exiges quiero decir es como si ahora me ponen a mí un examen de matemáticas y no me han dicho que me iban a poner un examen ni me han dejado preparármelo ni me han dado el temario ni nada pues bueno me puedes exigir pero es bastante injusto verdad pues aquí pasa lo mismo tendemos a exigir y exigir mucho a los perros cuando no les hemos explicado ni una puñetera vez lo que queremos de ellos cómo va a salir bien eso es es inviable que pueda que un perro pueda gestionar bien una situación para la cual ni se le ha preparado ni se le ha enseñado lo que lo que esperamos de él al margen de que muchas veces esperamos de los perros mucho 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 cuarta cosa que yo veo a menudo creemos que castigando conductas ya todo está arreglado en temas complejos que se dan en el veterinario de malas experiencias de perros que han sido manipulados de una forma muy invasiva que han generado miedo perros inseguros perros con conductas reactivas va a decir perros reactivos pero no me gusta el término perros reactivos porque limitamos la esencia del perro a una conducta y a un momento vale un perro no puede ser reactivo puede tener conductas reactivas si es verdad que muchas veces decimos perros reactivos para de algún modo entendernos rápidamente pero deberíamos empezar a cambiar un poquito el chip aquí sí de verdad te está sobrepasando la situación cada vez que vas al veterinario no es culpa del perro es culpa de que no estás buscando ayuda en un etólogo clínico o en una etóloga en un educador y realmente no pasa nada nosotros también tenemos que comer no le digan a nadie como vivo evidentemente supondrá un trabajo pero creo que vale más la pena siempre y siempre digo esto creo que vale más la pena coger y trabajar tres meses seis meses un año un mes lo que sea necesario en cada caso a estar toda la vida igual y no poder solucionar esto y quinto y último punto que yo veo aquí vale para para comentar al menos que se me ha ocurrido hoy hay muchas cosas que podemos trabajar fuera y que podemos trabajar nosotros vale un perro con una buena obediencia o con o con una buena gestión en espacios públicos el que está acostumbrado a estar en distintos espacios públicos públicos con expectativas a largo alcance que sabe que en algún momento se le reforzará lo que sea el hecho de estar tumbado el hecho de estar sentado pero se ha trabajado tanto esa obediencia que el perro está tranquilo o sabe que ahí no hay que hacer nada que es mejor todavía aunque aquí entrarían muchas discusiones yo por ejemplo no para las personas que entendáis un poco más de educación canina yo no creo que los perros pierden esa expectativa sino que es un trabajo de premar a largo plazo vale es mi opinión aquí como como educador y después de haberme leído y haber asistido a 200.000 seminarios y muchas veces he discutido de esto y otra gente cree otras cosas y ojalá me puedan probar que hay una ausencia de esa expectativa me estoy enrollando y que el perro ya no tiene expectativa en esa situación pero no me lo creo sinceramente por lo que yo he visto entonces volviendo a reencauzar esto podemos trabajar obediencia en un montón de situaciones en un montón de lugares y habituar al perro a hacernos ese caso en muchas otras situaciones y también aplicarla en el veterinario podemos trabajar transportín en muchos casos con perros que no sean muy muy grandes y trabajar transportín o incluso hablar con el veterinario y decir oye si tengo que esperar largo rato o bien espero fuera largo rato joder como hablo o bien o bien te dejo aquí un transportín y metemos o si tienes un transportín tú metemos al perro en transportín y el perro espera ahí porque lo pasa mal en la sala de espera vale hay mogollón de opciones si escuchamos al perro y las buscamos para terminar con este punto yo lo que diría es prepara a tu perro con las herramientas que necesitará en esa situación y luego exponlo a esa situación lo hacemos los los educadores y las familias en 200.000 ámbitos de la vida porque no vamos a hacerlo también en el veterinario es que no tiene sentido tiene todo el sentido para enseñar cosas fuera y aplicarlas en ese contexto en resumen mala gestión del entorno podemos controlar muchísimo más el entorno si tenemos presente distancia tiempo de exposición e intensidad nadie quiere que castigues a tu perro y si alguien quiere que castigues a tu perro que se fastidie vale los perros hacen cosas en el día a día y en una situación y en una situación estresante va a haber muchísima más conductas para variabilidad de conductas para intentar salir sobre todo si no le gusta esa situación y hay que entenderlo si se complica la cosa existimos los educadores los cetólogos las cetólogas los profesionales del sector y puedes trabajar por último todo esto que es lo último que contaba lo quizá lo que teníamos más fresco en otros lugares y aplicarlo después aquí teniendo presente todo lo anterior que explicamos así que en realidad ir al veterinario debería ser algo por quizá no positivo pero que el perro tolero vale no podemos positivizar hasta cierto punto experiencias que son o que pueden ser antes de tres horas que pueden generar ansiedad en los animales pero si podemos enseñarles que eso genera cosas positivas y que tienen que pasar por eso vale y al final lo que tenemos que creer lo que tenemos que esperar mejor dicho de un perro en el veterinario es que toler el veterinario no que le encanta ir al veterinario muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya sido de utilidad hasta luego